A veces quisiera devolverme a Maturín y quisiera conseguirla ya con vida, pero yo sé que ella no va a estar y no quisiera regresarme con esta ilusión de volverla a ver y no la voy a volver a ver. Es doloroso porque no teníamos los recursos necesarios para ayudarla ya. En este lugar encuentro bastante calor humanitario, bastante amabilidad, bendiciones, uno se siente como en familia, pues sí. Aquí nació la idea de alquilar este lote, esta casa, para empezar a dar un bienestar de paso, que todo el que pase por aquí se le da algo, un pan, un café, se le da un almuerzo, se le da algo en el transcurso de la mañana. Y para la gloria de Dios y por gracia de Dios estamos repartiendo alrededor de mil, mil doscientos almuerzos cada día.